¿Aló? ¿Yasemín? ¿Qué es lo que pretendes, Mehmet? ¿Por qué no me dijiste que trabajas para Zabash? Nunca me preguntas de dónde trabajo. No juegues conmigo, o terminará muy mal para ti. Hola, Mehmet. Sí, señor Zabash. Amor, ¿puedo llamarte luego? Vino el señor Zabash. ¿Hablabas con tu novia? Todos están muy contentos contigo. Muchas gracias. Trato de hacer lo mejor que puedo. Hablaremos de tu cargo muy pronto. No puedo decir nada, señor Zabash. Es su decisión. Nadie está enferma. Cuando vuelva, hablaremos. Luego decidimos. Como usted quiera, señor. Nos vemos. Adiós.